Bien, los seguimos saludando desde Neiva, capital del departamento de Luila. Seguimos en la comuna número 9, seguimos en el barrio Carbonell. El aspecto que tienen ustedes ahora ante sus pantallas es el aspecto de la vivienda. Así quedó la casa donde estaba habitando Luis Ernesto Devia. Luis Ernesto Devia se encontraba la tarde anterior aquí junto a Don Leonel cuando la borrasca se llevó todo. Lo increíble, y les vamos a hacer un ejercicio para demostrar lo fuerte que fue esto, lo increíble es que el techo salió de aquí y con un poquito de ayuda de Zoom les vamos a contar dónde terminó. Mírenlo, allá al frente terminó. Ese es el techo de la casa donde habitaba Luis Devia. Allá lo detuvo un árbol. El tejado completo terminó a unos tal vez 50, 70 metros de aquí. Ese es el tejado. Repetimos que la borrasca arrancó de este sitio y lo trasladó. Un árbol detuvo la cantidad de zinc y allí quedó anclado. Por fortuna, no dejó pérdidas, no dejó víctimas, no dejó personas heridas ni muertas. Sin embargo, quien ha sufrido las mayores consecuencias hasta este momento es Luis Ernesto Devia. Luis, me alegra saludarlo y saber que está bien. Muy buenos días, gracias. Sí, señor. ¿Qué ocurrió? No, pues la verdad en las horas de la tarde, pues incluso había acabado de llegar y estaba acá en la casa cuando se vino esa tempestad. Pues yo me encontraba incluso en este mismo lugar cuando empezó la tempestad y eso fue en abril y cerrar dedos cuando voló el techo y así como voló, pego fue en esas cuerdas de alta que ahí fue cuando dio la vuelta y fue acá donde está en estos momentos. Cosas de mi Dios, pues no pasaron a mayores. Este ladrillo, este bloque que estaba acá cayó sobre unos pocos metros donde yo estaba y uno pasó a mayores que sí, pues estaba con mis hijos y no hubo así, solamente daños materiales. ¿Cómo fue ese momento? Pues no, ni explicar, son cosas de mi Dios y el susto, no, no hay ni qué hacer ni cómo proceder. Gracias a los vecinos acá fue que me ayudaron a tratar de sacar las cosas que quedaban mojadas, que quedaron deterioradas, pero bueno. Son cositas que no se lo desea uno a nadie ni tampoco uno tiene pronosticado. Luis Ernesto, nosotros lo vimos en un video muy angustiado diciéndole a su jefe que no podía ir a trabajar por lo que había pasado. ¿Usted qué oficio exactamente hace? ¿Dónde labura? Sí, yo, pues incluso yo hoy de entrada a trabajar y yo trabajo en seguridad. Soy guardia de seguridad en la empresa de seguridad Sara Limitada. Hoy de entrada en el turno de día, pues la preocupación y eso, pues obvio que me acudí a llamar al jefe para que supiera lo que estaba pasando y me ayudara para conseguirle pronto el delego para el día de hoy. Que muy amablemente para que el jefe don Carlos encargaba la sede acá en Neiva, pues estaba pendiente también. ¿Cómo hicieron anoche? No, pues anoche, pues un amigo, un compañero me prestó un campi y ahí logré pasar la noche pues medio tratando de cuidar las cositas que habían quedado acá en la casa y pues mi hija y mi hijo, pues los ubicamos arriba donde mamá y arriba donde estuvimos guardando las otras cosas que quedaron. ¿El tema era que lloviera? Sí, el tema era que lloviera, pero bueno, gracias, no, no. Pues sí, tema tenedoroso que lloviera, pero no, gracias, no, no cayó agua. Luis, Ernesto, si la gente puede ayudarlo, ¿cómo pueden? Teniendo en cuenta que usted, pues prácticamente es un damnificado junto a su familia y les mostramos, la ropa de la familia es esta. Aquí la tienen secando. La tormenta que hizo ayer, que no solamente venía con un fuerte viento, también venía con una buena cantidad de agua. La ropa que se salvó, la tienen ellos, como les mostramos en estos momentos, aquí secando. Los implementos de las camas también están en ese proceso. El resto de las cosas, pues, las llevaron para guardarlas en otro lugar y de esta manera impedir que los amigos de lo ajeno, los que no respetan las adversidades y las malas situaciones, pues, se los llevaran. De resto, la casa está totalmente, como lo podemos observar, desentechada. La compañía de un gato que ellos recogieron y que están recuperando en su salud y el resto, como les estamos mostrando en estos momentos, pues, todo, prácticamente todo, toda la afectación que tienen producto de la borrasca. ¿Cómo pueden ayudarnos? ¿Qué se puede hacer? ¿Desde qué manera? No, pues, lo que su corazón le diste y si quieres, de pronto la dirección de la casa y de pronto algún número telefónico, de pronto tengo David Plata o no sé cómo podrían. El corazón le agradecería. Sí, hagamos el ejercicio, Luis Ernesto, hágase a este lado, por favor, qué pena para evitar aquí el contraluz que nos están diciendo. Un número de celular donde las personas que tengan a bien colaborarle, Luis Ernesto, a este hombre que trabaja cuidando la portería de un edificio, a este hombre que tiene familia, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo dos hijos, tengo una niña, la pareja, tengo la pareja. ¿Y la ves? Mi niña tiene siete años y el niño tiene quince años. Bien, a este hombre que tiene dos hijos, y una esposa, pero que además está afectado y es un damnificado por esta situación de la naturaleza, pues quien quiera ayudar, aquí está, vamos a dejar la dirección aquí en el barrio Carbonell y también el número de celular. ¿Cuál es el número de celular? El número de celular es 317-254-6522. 317-254-6522. Es de David Plata. O recibe ayudas si tienen ropa en buen estado, por ejemplo, la recibe. Sí, claro, sí señor, sí señor, sí puede ser, sí señor. Vale. Bien, mientras busca la dirección Luis Ernesto, para quienes quieran aportarle a esta causa, les contamos que hasta el momento los bomberos reportan 42 árboles caídos en Neiva. Ese balance de 42 árboles caídos son sólo los que se llevan hasta este instante. Hay un consolidado que aún falta porque hay árboles que están reportados, pero que no se han incluido, incluso que no se han talado. Hay muchas calles y avenidas, incluso de Neiva, que tienen árboles atravesados en sus carreteras, en sus zonas viales, pero que no se han retirado por lo mismo, porque los bomberos no han dado abasto en medio de tanta situación que se ha presentado por la emergencia. La dirección es calle 87A, número 932, barrio José María Carbonell. La repite. Calle 87A, número 932, barrio José María Carbonell. Listo, hay que recordar que las ayudas las pueden también hacer llegar o aportar al número celular de Luis, señora. Se le mojaron los cuadernos, se le mojaron los cuadernos, dice la princesa. Bien, les ampliamos a esta hora información de una de las personas que resultó danificada, una de las familias en cabeza de Luis Ernesto de Bia, que resultó danificado ayer el techo, salió volando, se instaló en un árbol producto de la borrasca ocurrida anoche. Ese es el techo que está allá al frente y esta es la casa que quedó prácticamente inservible. La familia pasó la noche en otro lado, Luis Ernesto pasó la noche cuidando las pocas pertenencias que tienen y esperan. Ayuda de la comunidad también ayuda por parte de la unidad de gestión de riesgo. Amigos y personas que conocen a la familia de Luis Ernesto y al mismo Luis Ernesto esperan la colaboración para continuar, retomar y seguir adelante con la vida. Aclararles que por fortuna no hubo personas heridas, no hubo personas muertas, simplemente pérdidas materiales que con la ayuda de todos se podrán recuperar. Transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación nos encuentra en YouTube como La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. No olvide que nuestra página es www.lanacion.com.co lo repito www.lanacion.com.co La Nación Digital La Nación